La llegada de la Selección, ahí está el bus, como siempre la empresa que tiene la publicidad, da lo de color oscuro, ¿no? Ahí está la policía haciendo su trabajo también. Están los dos autos que van llegando y trayendo a la Selección. La placa del primero es F39, ya no puedo decir más tampoco porque no, le voy a mandar en cancha. Adelante está la gente de seguridad de la Selección, y la luna, la luna por la delicano. No, acá la orejita Flores arriba, acá la orejita Flores, que está enviando, ella también está enviando, ella está enviando, se está enviando técnico, y ahí está la gente, gritando la gente, le poniendo la gente a la Selección. El segundo bus está echado adelante, nuevamente ahí acompañan el tema del cuerpo que asiste a la Selección. La Selección, el bus principal ya ingresó, el bus principal ya ingresó, y ahorita está ingresando el segundo bus, en donde ingresa la gente que auxilia, que apoya, obviamente todo el trabajo que han seleccionado, tanto en campo como también el tema mucho de logística, ¿no? Y la gente obviamente que está con banderas, los hinchas, acá se faltan mitan, el caminante se quedó en Colombia, y se quedó a chapear por allá un mes. O sea, el es niño cóndor, pero ha venido de civil, porque ahora ya no es niño, ya es joven cóndor, porque ya pasaron los años. También de ahí el Inca, así que todo...